La Renta Básica Universal es verdaderamente interesante y yo creo que hay que felicitar a la Escuela Salardo y a la UNIR por haber elegido un tema de estas características para reunirnos en la tarde de hoy y a reflexionar sobre él. Estamos arrojados en el mundo, ha dicho algún filósofo. La vida, la existencia es nuestra principal preocupación y cómo vivir el tiempo que vivimos en nuestro mundo es una preocupación fundamental. Decía Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño que el delito mayor del hombre es haber nacido. El propio nacimiento, la propia existencia es una preocupación. Incluso Robespierre en plena Revolución Francesa decía que de todos los derechos del hombre el derecho fundamental es el derecho a existir y que los seres humanos deben tener garantizados el derecho a su existencia. Esta ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia porque hay una preocupación de una idea también vinculada a la propia lógica del ser humano que es la de cómo ayudar a los que sufren. Los seres humanos somos seres compasivos, nos preocupan nuestros semejantes y por tanto siempre ha sido una constante a lo largo de la historia esa necesidad o dar respuesta a esa idea de cómo ayudar a los que sufren y dentro de ello la historia ha buscado formas y modos distintos de ayudar a las personas a existir en el mundo en el que estamos arrojados y hemos sido lanzados. Históricamente las primeras fórmulas de tutela de la existencia estuvieron vinculadas a la calidad. Unas personas ayudaban a otras. Poco a poco se fue generalizando una intervención más intensa del Estado a través de las distintas fórmulas de tutela y poco a poco se fue creando el modelo de estado de bienestar el que actualmente nos encontramos. Los modelos de protección social basados en la seguridad social, en la tutela primero de las contingencias profesionales y después en los estados de necesidad que sufren los seres humanos a lo largo de su vida. Dentro de esa evolución y con esa misma idea, con la necesidad de garantizar una existencia digna, se han ido creando los sistemas de protección social actualmente existentes. Pero dentro de esa evolución progresiva y constante en la tutela del ser humano, nos encontramos en una fase más y es la fase de la creación de estas rentas básicas universales, de este derecho a la existencia, como se le ha denominado, en la que la preocupación fundamental es, de alguna forma, superar modelos anteriores. Porque una pregunta que nos podemos hacer, con cierta razón, es si no tenemos ya en la realidad actual rentas universales. Es decir, si los modelos que unen pensiones de jubilación, complementos, protecciones asistenciales, desempleo en sus distintas formas y modo, rentas universales en el ámbito autonómico, prestaciones asistenciales de diversos tipos, si todo eso no reconstituye por sí mismo o no compone por sí mismo un modelo de renta universal garantizada, si todo ello no, de alguna forma, cumple esa finalidad de tutelar el derecho a la existencia de todos los seres humanos. Lo cierto es que no, que la respuesta es que estos sistemas o estos modelos que se han ido creando a lo largo de la historia cubren determinados riesgos, cubren determinadas situaciones, tutelan a determinadas personas, a determinados colectivos que cumplen con unas determinadas reglas que vienen establecidas normativamente, pero no cubren al conjunto de la sociedad y por eso la necesidad de construir y de crear una renta básica universal. Una renta básica universal que no es otra cosa que una asignación monetaria de carácter público, incondicionada y universal, garantizada por tanto a cualquier ciudadano, sin contrapartida ni compromiso alguno y con independencia de las circunstancias personales y familiares que tenga ese sujeto. Es decir, el mero hecho de existir, el mero hecho de pertenecer al mundo, nos da derecho, según quienes propongan esta renta básica, a obtener una tutela que garantice una existencia digna en el mundo que nos ha tocado vivir. Estos son, por tanto, los rasgos que caracterizan la renta básica universal. Su universalidad general, no distingue ni discrimina por ninguna circunstancia, es incondicionada por el solo hecho de existir y es individual. Todos los individuos tienen derecho a ella. Este modelo de rentas básicas universales tiene un rasgo caracterizador muy significativo y es que ha unificado las más diversas posiciones políticas. Es decir, tanto desde los dos extremos, si quisiéramos así definirlos, desde las posiciones más radicales, desde el punto de vista liberal, desde el pensamiento neoliberal, las rentas básicas han sido vistas con buenos ojos, pero es que desde el pensamiento socialista también, buscando cada una de esas alternativas y líneas de pensamiento objetivos seguramente distintos, en unos casos, pues una sustitución de los estados del bienestar y en otro un modelo avanzado de solidaridad, pero no deja de ser paradójico que en esa tutela del derecho a la existencia exista un cierto acuerdo común. La realidad a la hora de enfrentarse a este modelo de rentas básicas universales difiere según el contexto. No es lo mismo enfrentarnos en este momento, en el que hay una lógica de creación de empleo, más o menos constante, que enfrentarnos a esta realidad en un mundo sin trabajo. Por tanto, las circunstancias son distintas y las reflexiones probablemente son distintas. Yo a mis alumnos en algunas clases les formulo esta pregunta que aquí les señalo. ¿Dejarían ustedes de trabajar si tuvieran asegurados una renta básica mensual de 600 euros? ¿O buscarían un trabajo si tuvieran esa cantidad asegurada? ¿Y si esa cantidad asegurada fueran 2.300 euros? ¿Buscarían ustedes un empleo? ¿Seguirían ustedes buscando un trabajo? ¿O entenderían que su existencia está garantizada y que no merece la pena trabajar? Bueno, estas son algunas de las preguntas que hacen que en los últimos tiempos, pues tanto grupos parlamentarios como en algunos países, ya se ha señalado el caso de Finlandia, donde ha existido una experiencia piloto, o el caso de Suiza, donde se preguntó a través de un referéndum si debía establecerse una renta universal garantizada de 2.300 euros, esa realidad es una realidad que debe asentarse. Insisto, en un mundo en el que el trabajo sigue siendo un valor prevalente, preguntarse sobre la existencia de una renta universal nos plantea numerosas dudas, y yo les planteo algunas de ellas. ¿Un subsidio de estas características debe ser igual para el pobre que para el millonario? Porque esta es una renta universal, debe ser para todos, con independencia de cuál sea su patrimonio. ¿No sería preferible buscar fórmulas para reducir el empleo? ¿Una renta de estas características, en un modelo como la actual, podría producir una reducción de los salarios? ¿O de alguna forma incentivar que se produjera mayores migraciones hacia aquellos estados que establecen estas rentas universales? Y si establecemos rentas de estas características, ¿estaremos estableciendo paralelamente unas ciertas subvenciones a la ociosidad, a dejar de trabajar? Y la pregunta fundamental que se plantea en todos estos programas, ¿cómo financiamos estas rentas universales? ¿Quién paga rentas universales de estas características? ¿Con cargo a qué? Bueno, las respuestas a todas estas cuestiones pueden ser diversas. Reestructuremos los sistemas de protección social actualmente existentes, seamos más eficientes en las asignaciones, es importante dar tutela a todas las personas, no solo a aquellas que entendemos que pueden necesitarlo en un determinado contexto. Pero, insisto, las rentas básicas universales, en un momento como el actual, plantean dudas significadas. Pero el porvenir es largo, y la gran cuestión la tenemos cerca, que son los procesos de robotización y transformación automática y la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo del trabajo, que empiezan a plantear un mundo sin empleo, un mundo sin trabajo. Y en ese mundo sin trabajo, probablemente las rentas universales deben plantearse de otra forma. El fin de la sociedad salariada, como se ha denominado, nos plantea muchas dudas. Si debemos repartir el empleo, si debemos destruir a las máquinas, en alguna resolución del ámbito europeo, ya se señala la existencia de estas rentas básicas universales, como una garantía de defensa de los ciudadanos frente a estos procesos de automatización y desarrollo tecnológico. En definitiva, lo que nos estamos planteando cuando hablamos de la renta universal es cómo repartir la riqueza en una sociedad en la que el empleo ha desaparecido de manera mayoritaria y en la que las máquinas están sustituyendo el empleo tradicionalmente existente. Y son, junto a la renta universal garantizada, muchas cuestiones las que pueden también traerse a la luz a la hora de hablar de esa nueva realidad. Aunque las rentas universales garantizadas son la gran referencia y algunos autores referentes en estos procesos, como Martin Ford, señalan que la renta universal debe ser el objetivo en esta sociedad sin trabajo, en esta sociedad de robots que se puede crear, en el futuro son otras, o pueden ser otras también las soluciones. El establecer impuestos a la innovación, por sorprendente que nos pueda parecer, la posibilidad de que los robots coticen a la seguridad social, que es otra cuestión que se ha planteado en algunos casos. Incluso en Japón se empiezan a plantear la posibilidad de servicios sociales gratuitos, que los servicios sean gratuitos. No haría falta una renta universal. Todo el mundo podría acceder a todos los bienes porque todos los servicios serían gratuitos, o incluso que los dividendos resultantes de los beneficios y de la productividad derivada de los robots pudiera dar lugar a una renta que se repartiera entre los ciudadanos. Así ocurre, por ejemplo, en algunos sistemas que ya han establecido este modelo, como es el caso de Adalaska, donde existe una renta garantizada por la Constitución de Alaska que permite los réditos obtenidos a través de la extracción de petróleo y recursos minerales repartirlos entre todos los ciudadanos. Por tanto, un mundo de ideas, de cuestiones, de reflexiones, de momentos que tienen en la renta universal garantizada su foco, pero que tienen distintas posibilidades y perspectivas de análisis para buscar su resultado. En cualquier caso, lo que nos debemos preguntar, y es la pregunta que yo me hago, es ¿es este el momento de este debate? ¿Este es el problema que tiene el Estado de Bienestar en este momento? ¿O tenemos otros problemas que resolver, como el envejecimiento de la población, el mantenimiento de nuestros sistemas de pensiones? ¿Es momento de pensar en estas otras realidades? Probablemente sí, pero también, y con esto concluyo mi intervención, también creo que es un momento importante para pensar en los problemas que ahora mismo tienen nuestros sistemas de protección social y garantizar los mismos, porque eso es la garantía de la existencia en este momento para los ciudadanos que ahora habitamos en la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Entonces, ahora sigue Aranzasu, Roldán. Muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo a la UNIR, a la persona de Yasmira, que me haya invitado a participar en esta sesión de la Escuela de Derecho de Trabajo de Sagardoy. En primer lugar, porque me permite compartir una hora de esta tarde con personas a las que admiro, como es el profesor Jesús Mercader y a José María Martín. Estoy muy agradecida a la UNIR. Es difícil intervenir después de que tan sabiamente nos haya explicado el esquema de la renta básica universal el profesor Mercader Uguina, pero trataré de aportar algunas ideas. Retomando una idea que ha dicho él, decía que Calderón de la Barca decía que el principal delito es haber nacido. Y ya hay demandas que se han presentado en la India por algunos chicos jóvenes que demandan a sus padres por haberles traído al mundo. O sea, que eso que decía Calderón de la Barca en nuestros días está haciendo una realidad. Curiosamente, el chico que lo pedía era de buena situación económica. Pero efectivamente, la vida y la vida con dignidad es un problema, ha sido siempre un problema, pero sin embargo, a principios del siglo XXI todavía no ha desaparecido. Resulta curioso que precisamente en 2019 es donde la película Blade Runner situaba su utopía. Y ha llegado el año 2019 y estamos viendo algunas consecuencias de la robotización, pero sin embargo, no se ha hecho realidad lo que se vaticinaba hace muchos años. Yo me acuerdo cuando era pequeña que mi hermano tenía un libro de las ciudades del futuro que iban a aparecer en el año 1990 y me encantaba verlo porque a finales del siglo XX todos íbamos a vivir en el espacio. Cuando llegó el año 2000 me sorprendió que no nos hubiesen llamado para montar en las naves espaciales. Algo parecido está ocurriendo ahora. Se está hablando de la robotización, pero sí que es cierto que la implantación de la robotización en los procesos productivos está avanzando de una manera exponencial. El profesor Mercader Uguina en un magnífico artículo sobre la robotización lo explicaba muy bien. No solamente va a afectar la robotización a trabajos pocos cualificados, sino que como él explica, también en Japón está afectando a trabajos cualificados. Es decir, parece ser que pocas personas vamos a escapar de la posibilidad de quedarnos sin trabajo. Se nos vaticina a un mundo feliz donde las máquinas van a hacer las labores rutinarias, ya hemos visto que no solamente las rutinarias, y donde los humanos nos vamos a dedicar a trabajar a lo mejor cuatro horas al día, descansar tres fines de semana, y donde nos vamos a poder dedicar a lo que realmente nos gusta, que es el ocio, que es el voluntariado, y que es la atención a las personas dependientes. En ese mundo feliz, que yo firmaría ya porque llegase ese mundo feliz, pero hasta llegar a ese mundo feliz queda mucho, y por el camino se va a quedar mucha gente. Vivimos en una época donde la sociedad avanza, marchas forzadas, la productividad avanza, pero donde está imperando, como decía el Papa Francisco, la cultura del descarte. Hay una parte importante de la población que está avanzando, que cada vez vive mejor, pero por el camino se están quedando muchas personas. Dentro de ese debate de la robotización, de la sustitución de los robots que van a hacer el trabajo de los humanos, tenemos que prever un colchón amortiguador de todas esas personas que a lo mejor simplemente durante un tiempo van a estar desocupadas, y que con formación van a poder reinsentarse en el mundo laboral, pero a lo mejor no. Y precisamente nos llama la atención, y no es casualidad que sean las empresas de Silicon Valley, los gurús, los que, dentro de este contexto de la digitalización de la economía, de la industria 4C, de la robotización, están volviendo a retomar el tema de la renta básica universal. La renta básica universal ya se había empezado a plantear a finales de los años 90 del siglo XX. En España destaca la figura muy conocida de Raventos, y nace unida no tanto al problema de la robotización, sino a la necesidad de acabar con la exclusión social, con la pobreza, con una reestructuración de los sistemas de protección social, que ha explicado muy bien el profesor Mercader Uguina. Esa situación de pobreza, de la que hablaban ya los que preocupaban ya a finales de los años 90 del siglo XX, parece ser que en el siglo XXI se ha agudizado. Tengo aquí los datos de la Fundación Cáritas, el informe FOESA, de 2018, que se va a hacer público en 2019, y nos habla de una sociedad que cada vez va a estar más desligada, de una sociedad que va dejando atrás a colectivos cada vez más alejados de su núcleo de integración principal, una sociedad donde cada vez va a haber más pobres laborales. Es un fenómeno curioso. Personas que trabajan, pero sus ingresos, su sueldo, no le llega para mantenerse él y su familia. Los ingresos son suficientes. Eso se une a una situación de precariedad, de rotación de la contratación temporal, la gig economy, los trabajos a demanda, unido al envejecimiento de la población, a los parados de largo duración. ¿Cuántas personas mayores de 45 años se están quedando sin trabajo? ¿Y cuántas van a volver a entrar en el mundo laboral? No hace falta que nos lo digan las estadísticas. Seguramente, si cualquiera de nosotros viera en su entorno familiar, se está dando cuenta de que esta es una realidad cada vez más extendida. Los parados de larga duración, que tienen cada vez menos posibilidades de volver a la integración laboral. En este contexto de cada vez mayor pobreza, y curiosamente de mayor productividad, pero donde no se distribuye equitativamente la riqueza, vuelve a plantearse con una mayor intensidad el debate de la renta básica universal. Y como muy bien ha explicado el profesor Jesús Mercader, no es suficiente con el sistema de protección social que tenemos. Tenemos un sistema de protección social en España muy completo. Tenemos la protección que viene del sistema de seguridad social, con apoyo en el artículo 149.1.17 de la Constitución, con sus prestaciones contributivas, no contributivas, los ocho subsidios de desempleo que tenemos, la renta activa de inserción, el nuevo subsidio extraordinario de desempleo, en el ámbito de las comunidades autónomas, tenemos las rentas mínimas de inserción, que se aprueban con base en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Tenemos también la ley de dependencia, que trata de atender a las personas en situación de dependencia, y sin embargo no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque este sistema de protección social está basado en una protección a determinados colectivos. Las prestaciones contributivas exigen haber contribuido previamente, pero es que incluso las no contributivas también exigen haber contribuido previamente al sistema, porque exigen haber agotado prestaciones contributivas. Además son prestaciones, las asistenciales, las rentas mínimas de inserción, donde hay que estar demostrando nuestra situación de necesidad, con lo cual eso produce una situación de estigmatización en las personas que solicitan esos subsidios. Es necesario, en la mayoría de los casos, sostener responsabilidades familiares, es necesario, en un sistema que vivimos de welfare, pero también de welfare, estar demostrando que tenemos predisposición para una búsqueda activa de empleo, firmar compromisos de actividad, es decir, están dirigidos a personas que han trabajado y que están en disposición de trabajar. Entonces, de nuevo, la cultura del descarte, se están quedando muchas personas que, por desgracia, no han tenido la ocasión de trabajar en su vida o han trabajado, pero no están en situación de trabajar por las circunstancias que sean. Todo esto genera un conglomerado de prestaciones estatales autonómicas con difícil encaje. La mayoría de ellas son incompatibles, además, con el trabajo, lo que provoca una desintivación para trabajar, la oída hacia el mercado negro, hacia el fraude, una complejidad burocrática excesiva. Precisamente para acabar con estos problemas, una de las ventajas que tiene la renta básica universal es precisamente que es universal. Es decir, no dejaría a nadie fuera, no dejaría fuera a las personas que no pueden trabajar, a las personas que no han trabajado nunca. Además, sería automática, con lo cual terminaría con la estigmatización social. No es necesario que yo esté continuamente demostrando que estoy en situación de necesidad, tanto al acceder a la prestación como para el mantenimiento de la prestación como para la prórroga de la prestación. Y, además, al ser individual, estaría pensada tanto para los miembros activos de la unidad familiar como a todos los miembros de la unidad familiar. Aquí lo que se discute es si todos los miembros de la unidad familiar cobrarían la misma renta básica universal o los menores cobrarían, a lo mejor, solamente un porcentaje del 20%. Al ser incondicionada, pues entonces sería de reconocimiento automático. Es decir, ventajas tiene muchas. También se ha dicho que fomentaría el emprendimiento, ya que contaríamos con un colchón de salida para poder animarnos, sin miedo al riesgo, a poder emprender. También favorecería, o no favorecería, supondría a lo mejor un reconocimiento económico del trabajo no remunerado. Es decir, a lo mejor determinadas personas, contestando a la pregunta que hacía el profesor Uguina, y además esta pregunta la hicimos el otro día a una reunión de antiguas compañeras de la universidad, yo tengo compañeras que están renunciando a trabajar para cuidar de sus padres, porque cada vez más en nuestras familias tenemos a padres que tienen Alzheimer o que tienen demencias mentales. Es decir, hay mucha gente que está dejando su trabajo para cuidar de los padres. La renta básica universal, a lo mejor, permitiría a esas personas poder dedicarse a un trabajo que hoy por hoy es insustituible, pero que no es remunerado. Trabajos de voluntariado, etc. Ventajas son muchas. ¿Los inconvenientes cuáles son? Pues lógicamente el principal inconveniente es que la renta básica universal sería maravillosa, pero ¿cómo se financia? Aquí básicamente hay dos sistemas. Hay un sistema que dice que habría que integrar a las prestaciones de seguridad social, y aquí el debate es si incluiríamos todas las prestaciones, incluso las contributivas, o si solamente incluiríamos las prestaciones asistenciales. También se incluirían todas las rentas mínimas de inserción. Y hay otro sistema que es partidario de mantener las prestaciones contributivas, principalmente la de jubilación y desempleo, y únicamente mantenerlas en el porcentaje que se dieran de la renta mínima de inserción. Es decir, el debate sobre la renta básica universal es multiforme, pero es que incluso respecto de las fórmulas de financiación, respecto del mantenimiento de lo que es nuestro sistema de protección social, tal como está configurado en la actualidad, existe mucho debate. Hay un estudio del Instituto de Estudios Fiscales que hizo un ensayo de lo que sería la renta básica universal, e hizo dos escenarios, uno incluyendo las prestaciones de jubilación que serían absorbidas por la renta básica universal, y otra manteniéndolas. En ese estudio, los perdedores serían los perceptores de la pensión de jubilación y los perceptores de la prestación de desempleo, porque al ser incompatible en una parte importante con la renta básica universal, perderían una gran parte de la protección. Una pregunta, ¿están dispuestos o estamos dispuestos los perceptores futuros de prestaciones contributivas de jubilación y desempleo a perder en favor de que todo se distribuya y que llegue por lo menos una parte de la riqueza a toda la sociedad? Dejo planteada esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora va a intervenir José María. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradezco también a UNIR el poner este tema sobre la mesa. Creo que es un tema cuya reflexión es necesaria, una reflexión continuada como la que se está haciendo en este momento. Y gracias también por incluirme en esta sesión de esta tarde. Bien, como introducía Yanitza, mi cometido será otorgar una perspectiva un poco más desde el punto de vista de la economía, de la financiación del sector público, esa perspectiva económica. Bien, quisiera plantear algunas reflexiones iniciales. En primer lugar, el reto es muy distinto en países desarrollados y en países en vía de desarrollo por muchas circunstancias, por la fortaleza del estado de bienestar, por su estructura tributaria, incluso por la situación demográfica de cada uno de estos bloques de países. También debemos reflexionar de que el contexto específico de los países desarrollados es muy particular en este momento. Tenemos un grandísimo reto demográfico. Se espera que dentro de muy pocos años en España entren más personas a la situación de jubilación de las que entran al mercado laboral, con lo cual la curva demográfica va a reducir automáticamente el desempleo. Y eso es un reto. Ya el reto no será el desempleo, será el sostenimiento del sistema de pensiones, el sostenimiento del estado del bienestar, etc. Tenemos también un segundo reto, que es el reto tecnológico, también se ha comentado aquí, destrucción de empleo vinculada a la tecnología, algo que no es nuevo. En la época de la revolución industrial, el movimiento ludita, los mecanoclastas, ya destruían los telares, porque pensaban que destruirían también empleo esa mecanización inicial. Pero en este momento es evidente reconocer que hay una aceleración muy fuerte, muy potente de ese proceso de tecnificación, y que las consecuencias pueden llegar a ser impredecibles por la robotización, etc. Eso sí, cuando hablamos de robotización, no hacemos referencia únicamente a un ser robótico con aspecto humano, un algoritmo, una web que permite interactuar y que sustituye un puesto de trabajo, ya podemos considerarlo cierta forma de robotización. Y en tercer lugar, contamos con el reto de la globalización y la deslocalización. La caída en el precio del transporte, los acuerdos de comercio internacional, que aparatan muchísimo las relaciones comerciales internacionales, hacen que el mundo desarrollado, occidente, pierda muchísima actividad que se deslocaliza en otras partes del mundo. El reto a futuro está todavía por calibrar. De hecho, el comercio internacional posiblemente se vea completamente alterado por factores como la impresión 3D. Hay determinadas piezas, o no industriales, destinadas a consumo final, que ya no será necesario ni que sean transportadas. Solamente se enviará un archivo y en cualquier parte del mundo se imprimirá una pieza. Con lo cual, el reto será ingente. Gran parte de los sucesos que estamos viendo en la actualidad, protestas, chalecos amarillos, etc., devienen de una globalización que está dejando perdedores y ganadores. Eso es un contexto que también debemos de asumir. En resumen, con estos condicionantes podemos prever que a una parte de la sociedad le costará trabajo obtener ingresos, ingresos suficientes, como se ha comentado incluso el hecho de los trabajadores pobres. Es, yo creo que incluso fuerte, verbalizarlo. Y se requerirán, evidentemente, nuevos sistemas de protección social. Llámese renta básica universal, llámese reestructuración del sistema de bienestar, no lo sé, pero la reflexión está ahí y será necesaria. ¿Qué ocurre? De que estos cambios, este contexto, esta evolución y ese incierto futuro pueden hacer peligrar la cohesión en nuestro ámbito más cercano, en el ámbito de la Unión Europea. Y la cohesión es una de las bases de la Unión Europea. Bien, pues en este contexto yo creo que es en el que debemos de hablar sobre la renta básica universal. La renta básica universal, estudiada desde el punto de vista económico, tiene muchos factores a favor, factores en contra. Hay algo en el que coinciden prácticamente todos los economistas que han estudiado esta posibilidad y es la cadena incierta de sucesos, la cadena incierta de cambios que la renta básica podría generar. O sea, no podemos llegar a predecir toda la reacción en cadena que se generaría, ni para bien ni para mal. Hay artículos interesantísimos de Premio Nobel en Economía que divagan sobre esta posibilidad y lo curioso es que casi todos ellos comparten un hecho y el que llegan a la conclusión de que no se atreven a señalar si el saldo final de esa cadena sería positivo o negativo. No se atreven. Y cuando personalidades de reconocido prestigio no se atreven a opinar de un tema yo creo que es signo de que el tema es complejo. ¿De acuerdo? Hay muchas personalidades, también se ha comentado aquí, a favor de la renta básica universal. Tenemos a Elon Musk, el consejero delegado de Tesla, Chris Hughes, el cofundador de Facebook, el Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, o incluso como una variante de la renta básica, una posibilidad que también se ha comentado, personalidades como Bill Gates hablan de poner a los robots a cotizar. Hablando de robots, como se ha comentado, hablando de robots en ese sentido amplio del término. Bien, estos economistas, estos empresarios hablan de que la sociedad del futuro deberá plantearse la disyuntiva de trabajar menos para mantener empleo. O sea, que cada persona tenga que renunciar a horas de trabajo para que el trabajo sea suficiente para todos. Ahora bien, esa reducción de horas de trabajo implica reducción en los ingresos o implica que el sector público cubrirá esa reducción de horas de trabajo. Es complejo el asunto. Se ha comentado también en esta mesa el que no es la renta básica universal no es un hecho meramente teórico, sino que se ha aprobado en lugares muy dispares del mundo, en Finlandia, en Ontario, en Canadá, en California, en algunos barrios de Barcelona, en Kenia, en Escocia, en Utrecht, en Reino Unido, en Italia, en India, me dejaré seguramente algún país. En todos estos países se han hecho pruebas a pequeña escala. De hecho, ese es uno de los problemas, de que al ser testados a pequeña escala no se puede conocer cuáles son los efectos generales. Además, se necesitaría una escala de tiempo casi de décadas para conocer cuál sería el efecto global. Incluso, como también han comentado, es una idea que ha cuajado entre la derecha y la izquierda política con distintos puntos de vista, con distintos matices, pero es una idea que tiene defensores en ambas posiciones políticas. De hecho, Richard Nixon estuvo cerca de introducir un sistema parecido cuando era presidente de Estados Unidos. Milton Freeman, que era, digamos, uno de los máximos representantes de la libertad de empresa, del no intervencionismo del sector público, también sugería lo que él llamaba un impuesto negativo o incluso, claro, suprimiendo todas las prestaciones accesorias, todas las prestaciones complementarias que no se obtendrían como consecuencia de la introducción. Sobre financiación, bien, la financiación, claro, parece que es el tema donde se pone gran parte de la foco, digo, gran parte, porque no todos. Hay otra cadena de efectos al margen de la financiación que también es interesante y que también generaría muchas consecuencias y que estaría por ver en qué punto quedaría. Pero sobre la financiación, en el estado de Oregón se ha impuesto una tasa a las empresas que pagan a sus consejeros delegados 100 veces más que al trabajador. O sea, un impuesto, una tasa muy particular. Una investigación de la Royal Society of Arts de Londres propone una renta de 10.000 libras anuales a los mayores de 55 años, en este caso grabando las transacciones de las grandes plataformas tecnológicas. O sea, sería también una obtención de ingresos vinculada a determinada actividad. En este caso, la actividad tecnológica también se ha propuesto financiar como parte del desempleo. Pero hay puntos de vista sobre este sistema de financiación que señalan que estos sistemas parciales o muy focalizados en obtener beneficios, en obtener ingresos de determinada actividad, de determinado sector de empresaria, tecnología, etc., que se quedarían cortos. Hay quien habla de que se debería de cambiar todo el mecanismo de protección social, o sea, redefinir la base misma de la estructura de ingresos y de gastos sociales para que este proyecto de grandísimo calado, yo me atrevería a decir, uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, pues, digamos que no se sostendría con esas reformas parciales o con esa forma parcial de obtener ingresos. No lo sabemos porque los estudios, como digo, son muy parciales. Este ingreso sustituiría, como digo, a cualquier otra prestación monetaria, subsidios, becas, pensiones, por debajo de la renta básica. Hay un estudio bastante interesante realizado en la Universidad de Barcelona por Jordi Arcarons que recopila una idea que se ha trabajado bastante, la creación de un tipo único de IRPF, en este caso propone un tipo único del 49%. Bien, como dice, como señala el autor del estudio, se debería de escoger entre generosidad y presión fiscal. Porque ese tipo único, pues, es un tipo. Bien, se señala que este no sería un juego de suma cero, sino de progresividad. Quienes más ganan, evidentemente, financiarían a quien menos reciben. Con lo cual, el ejercicio de generosidad debería de ser un ejercicio asumido por toda la sociedad. De modo que esa idea que se comentaba de ese referéndum en Suiza, pues, no tiene mala base porque habría que consultar al pueblo si el pueblo es generoso hasta ese extremo. Me parece interesante. De hecho, esta medida sin poco consenso yo creo que no aguantaría mucho en la sociedad. Bien, este estudio al que hacía referencia divide a la población en dos grupos. El 70% de la población que saldría ganando con el sistema y en torno y en torno a un 20% o un 30% que serían los financiadores netos del sistema. El problema es dónde se pone la barra para pasar de ese 20% o 30% hacia ese 70%. Bien, aquí está lo delicado porque digamos que esa barra deberá de garantizar suficiente ingreso. Hay algunos estudios que señalan que este sistema absorbería en torno a un 17,5% de la riqueza nacional que no es poco. Sí, hay que incluir también como digo que se eliminarían otro tipo de prestaciones pero aún así quedarían por aquí. Bien, por poner algún ejemplo por ilustrar un poco por bajarlo a cifras digamos que un contribuyente con un salario de 50.000 euros pagaría con el nuevo modelo del 49% de IRPF unos 24.500 euros. A esta cifra se debería de restar lo que tendría derecho de percibir de renta básica universal que según este estudio que comento serían en torno a unos 7.471 euros lo que estos investigadores estiman. Lo cual digamos en una familia media dejaría la cuota en 17.000 euros más o menos. Bien, aquí en este caso la renta básica no se traduce en un desembolso directo del gobierno sino en una minoración fiscal. Bien, esto cambia en las personas que no tienen ingresos porque son las que sí recibirían en torno a esos 7.500 euros que se han estimado de transferencia directa. una familia con hijos a los que se le asignara también una cantidad proporcional no saldría muy mal para dar pero por ejemplo habría un castigo fiscal fuerte para los contribuyentes solteros. Un contribuyente soltero que ganara en torno a unos 25.000 euros pasaría a formar del 30% rico. O sea, con 30.000 euros ya lo incluiríamos en ese 30% rico y por lo tanto sería contribuyente neto en este sistema. Pues bien, hay que consultar o hay que diseñar si una persona a día de hoy en un país desarrollado con 25.000 euros de renta se puede considerar un contribuyente neto del sistema ¿para todos o para los más pobres? Pues la renta básica universal por definición sería para todos ¿qué ocurre? de que si se reduce para disminuir la inequidad si podría diseñarse digamos de una forma sesgada hacia las capas más pobres pero por naturaleza no se exige el que digamos esas diferencias para ser aplicadas. ventajas volvería a las personas más independientes eso está claro cubriría las necesidades básicas de todas las personas lo cual como digo sería un éxito de la humanidad también serviría para compensar a los trabajadores expulsados por la transformación digital estos procesos complejos que como he señalado estamos todavía en el umbral de lo que puede llegar a ser en el futuro teóricamente acabaría de golpe con la pobreza lo cual es una afirmación también bastante bastante fuerte pero generaría también una serie de efectos para las capas menos pobres por ejemplo cualquier persona podría tomar riesgos digamos que sería que beneficiaría al emprendimiento la renta básica sería como el capital semilla de las startups y ayudaría a repartir también de una forma más equitativa la riqueza igualmente vencería la trampa de la pobreza en el sentido de que las personas no tendrían miedo a trabajar por miedo a perder la prestación que están obteniendo si no hay mucha diferencia con el sueldo que van a obtener y nos despojaría del miedo a quedarnos sin nada ¿cuáles son los problemas? pues que este sistema necesita de muchos ricos y pocos pobres para que el sistema se mantenga evidentemente va a requerir una presión fiscal mayor y va a romper la idea de la reciprocidad que es la base incluso de algunos sistemas empresariales bueno el ministro de finanzas de Finlandia ha señalado que esta renta vuelve a la gente pasiva que sería que es una que genera holgazanería bueno como digo es una experiencia piloto lo que se ha hecho en Finlandia de hecho una de las cuestiones por las que se ha criticado ha sido porque se ha centrado mucho en personas de renta baja pero hay que ver el efecto que tendría también en las personas de renta media o de renta alta si realmente favorecería ese emprendimiento etcétera en conclusión los efectos realmente son impredecibles en economía trabajamos mucho con la idea de los incentivos y la cadena de incentivos no se puede prever hasta que no se aplican realmente y para que este proyecto desvelara cuál es la cadena de incentivos requeriría largo plazo y que fuera aplicada en segmentos de la población muy heterogéneos yo creo que esa es la idea con la que quisiera cerrar una cadena de efectos impredecibles unas implicaciones sobre la redistribución de la renta interesantes pero una valoración extremadamente compleja muy compleja en este caso las soluciones fáciles y aventuradas no son válidas muchas gracias muchas gracias José María yo quiero antes de cerrar este panel preguntar entonces si esa renta universal en vez de pensarse de una forma universal en el sentido estricto como está dado para todas las personas si es mejor hacerla pensada para ello para incluir o ayudar a las personas que realmente lo necesitan que si podría servir para desarrollar un poco más aquellas sociedades que lo necesitan a mí lo que me preocupa especialmente es como bien ha dicho José María tiene que ser una renta que incluya grupos muy heterogéneos las experiencias que se han hecho por ejemplo en Finlandia ha sido dirigida a desempleados mayoritariamente entonces tampoco era muy representativa de lo que es una renta básica universal el caso de Alaska es distinto porque efectivamente incluía a toda la población residente a mí lo que me preocupa es en el caso de que fuera posible teniendo en cuenta la distribución de competencias Estado comunidades autónomas que tenemos en España ¿cómo se podría hacer eso? si simplemente con el plan prepara con el plan pare hemos tenido problemas ante el Tribunal Constitucional porque la gestión se había atribuido exclusivamente el Estado cuando competía a las comunidades autónomas hay un voto particular del profesor Montoya Melgar de esto de que estamos hablando que es seguridad social es asistencia social es planificación de la economía o sea el problema que me planteo yo en el caso de que efectivamente se pudiera hacer y si va dirigida a personas especialmente necesitadas nos tenemos que preguntar cuál es el título competencial que estamos hablando de asistencia social de seguridad social o de planificación de la economía y ahí es donde me parece que tenemos uno de los principales problemas por lo menos en nuestro país bueno muchísimas gracias lastimosamente se nos ha acabado el tiempo gracias a las personas que nos han seguido en deferido y a los ponentes por las excelentes intervenciones muchas gracias a todos muchas gracias gracias